Yo tengo una novia en mi pueblo que es una belleza de cara Pero tengo un problema grande que la confundo con su hermana Ya ven, no te quedan melenas, está diciendo brazo Son dos hermanitas gemelas, Ana Luisa y Rosa María Pero como son igualitas, ahora no sé cuál es la mía Disculpame, cuñadita, si me equivoco algún día Pero no tengo la culpa, que seas igual que María Levantala, levantala, levantala No te gusta, si me preguntan cuál de las dos es la mía Yo nunca sé cuál es la mía Como vacilo a mi cuñada, bromeando así le dije un día Usted puede acudir la falta, cuando no esté Rosa María Disculpame, cuñadita, si me equivoco algún día Pero no tengo la culpa, que seas igual que María Ya